Máquillaje de payaso La verdad que sí, es algo más económico y espero que les guste y vamos a comenzar Voy a comenzar poniéndome estos lentes de contacto blancos Estos lentes de contacto blancos son medio endemoniados porque la verdad se me ve como una... Hace que la mirada se vea bien mala, malévola Voy a estar utilizando primero una cinta, perdón, una plástica y vamos a envolver nuestra cabeza para no mancharla Esta plástica es de cocina así que esta se estira y no hay necesidad de ponerle pegamento ni nada Esto es bien fácil de manejar Luego voy a estar utilizando la cinta, perdón, una plástica y vamos a envolver nuestra cabeza para no mancharla Y ya está listo, 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 ya está listo Luego voy a estar utilizando lo que es pegamento y la vamos a poner encima de la plástica Ok, la plástica no va a permitir no lastimar nuestro cabello ni mancharlo También corté cuatro mechones de cabello, bueno mejor dicho de una peluca Le corté cuatro mechones y lo puse en cuatro huequitos, dos en cada lado Para que se vea como un payaso así medio pelón pero con unos mechones de cabello Y esta vez, bueno, corté un pedazo de una peluca en color rojo Ustedes lo pueden hacer en cualquier color, la verdad Luego de poner la primera capa de papel y eso, puedes pintarlo Lo dejas secar solamente un poquito nada más y vuelves a pintarlo nada más con color blanco Porque es algo bien fácil de hacer Ok, de esta manera vamos a pintar todo el rostro Bueno, para sellar la pintura lo que estoy utilizando es algo que tenemos en casa si tenemos algún niño Este talco de bebé Luego después vamos a estar dibujando como unas formas de gota, no sé Bueno, ustedes pueden elegir el color que ustedes gusten Yo elegí solamente un color como morado y bueno, le puse lo que es alrededor de los ojos Ustedes pueden hacerlo a su manera con los colores que a ustedes les guste Lo pueden hacer a su gusto Luego vamos a estar haciendo lo que son las cejas Bueno, luego con una pintura negra lo que voy a hacer es marcar la boca Puedes hacerlo ancha, alargada, no sé Depende de ti como tú gustes hacerlo Yo lo hice solamente con una boca pequeña Luego voy a hacer la nariz en color rojo Ahora vamos a estar realizando los dientes con una pintura blanca Vamos a hacerlo así un poco filuditos, así alargados, como unos triángulos largos Con pintura roja voy a estar marcando más la boca, como si fueran los labios rojos ¡Gracias! 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 Estar marcando la boca y también los dientes Gracias. Ahora voy a estar utilizando pintura negra para pintar también el pecho y el cuello. Ustedes pueden pintar a su manera, pueden elegir, ya saben, el color dependiendo de cada una. Ahora voy a estar haciendo como unas onditas, voy a estar, mejor dicho, unas blondas. Con color negro voy a estar marcando las orillas y sombreándolo un poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego voy a estar haciendo unas líneas. Puedes hacerle bolitas, puedes hacerle flores, cualquier figura le puedes hacer en la parte de lo que es el cuello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego con un poco de sombra negra o marrón vamos a darle un poquito de sombra. Luego con un poco de sombra negra vamos a sombrear la parte de abajo. Me disculpan si es que me escuchan un poco rara pero estoy un poco mal, estoy con la gripe y la garganta. También voy a estar utilizando lo que es sangre artificial, lo puedes aplicar con una brocha o con tus dedos. Bueno, ustedes pueden aplicar la sangre en donde ustedes quieran, la verdad. Y bueno chicas, eso sería todo. Espero que les haya gustado este maquillaje. Es algo muy fácil y rápido de hacer también. Y bueno chicas, nos vemos hasta la próxima. Gracias por verme y también para las chicas agradecerles mucho a las que comparten mis videos y apoyarme cada día. Nos vemos y gracias por verme. Bye, bye.